Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del golazo que marcó ayer Pedri contra el Sevilla y que sigue dando las vueltas al mundo en estos momentos. Se está hablando mucho de Mbappé, Haaland, etc. Pero culés, tenemos al futuro mejor jugador del mundo. Y como dije ayer, probablemente dentro de un año Pedri va a ser el mejor jugador del planeta. Es un orgullo tener a un pedazo de jugador como Pedri en nuestro querido Barça. Y ahora vamos con el tema principal de hoy. Vamos a escuchar. Estoy contento de estar acá. Feliz porque la gente también siempre apoya. Estamos trabajando en eso. Hay reuniones esta siguiente semana. No quiero quedarme acá. Y bueno, ojalá que se resuelva todo para que podamos seguir muchos años en este club. ¿Y eres optimista? Sí, claro. Bueno, pues me parece interesante. Atención, noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Ronald Araujo va a firmar su renovación por el Barcelona para las siguientes cinco temporadas en esta misma semana. El crack uruguayo ha sido clave en esta renovación presionando a sus agentes para que acepten la segunda oferta del Barcelona. Ronald Araujo va a tener una cláusula anti-jeques de mil millones de euros. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.